Sí, la verdad que estoy muy emocionado, muy contento de haber concluido este Dakar. Hicimos un excelente trabajo con Cacha, un excelente piloto, persona, estoy agradecido con él. Y con todo Bolivia que me estuvo apoyando durante toda la carrera y ni qué decir en las etapas que corrimos en Bolivia. Y bueno, contentísimo y ya satisfecho de concluir la revancha. Te veo contento que eso es lo importante. ¿Alguna deuda de esta edición? No, ninguna deuda, todo lo contrario. Todo lo que he hecho ha sobrepasado mis expectativas, ya que en cierto momento, un mes antes del Dakar, estaba en duda por una lesión si podía correr. Y los médicos me dijeron, no, vas a poder. Pero bueno, aquí demostramos que cuando uno quiere, puede y la voluntad le gana al cuerpo. Ha sido toda la labor que hemos hecho, lo hemos puesto en práctica, porque lo he hecho con mucho placer. Y hacerlo con placer no es sacrificio. La verdad, muy agradecido a Bolivia por el apoyo que me dan. Estoy muy contento. Soy una persona humilde que vengo desde el campo. Y eso hace de que este tenga otro sabor diferente. No a triunfo, pero sí a victoria. Entonces, hemos vencido al Dakar, hemos logrado un objetivo de ser competitivo y eso me llena de mucha satisfacción. Contento, porque creo que ha sido un lindo Dakar. Hemos tenido un poco de todo y bueno, al final el resultado es muy bueno. Dijimos que queríamos acabar en primera instancia y estar entre los diez primeros. Las dos cosas están y qué más que estar agradecido con Dios por haber podido llegar y haber podido hacer buenas etapas y todo eso. Es el acabar de un esfuerzo de un año entero que nos ha costado muchísimo. Y bueno, creo que llega el tiempo de por fin descansar un poco. Vencer a todos mis contrincantes, digamos, en esta categoría, en los cuadros en general, estar en esa posición, casi en el diez, o sea, de cuarenta y cinco posiciones, realmente es una bendición de Dios. Gracias. ¿Qué objetivo cumplido? Mi objetivo era haber terminado la competencia, ¿no? Haber vencido al Dakar, como siempre lo manifesté. Las otras, las posiciones, bueno, ya Dios me las ha dado. Yo realmente reconozco las oraciones. Fue más o menos bien, no como que queríamos, pero bueno, igual el 21 es un buen lugar. Hicimos todo lo que pudimos por avanzar estos últimos días y pudimos llegar al 21. ¿Cómo lo evaluaste este Dakar, tu participación, la máquina? La máquina, algunos problemas durante los primeros tres días, pero bueno, ahí perdimos bastante tiempo y después fuimos recuperando. Muchas gracias, un abrazo a toda la gente que nos sigue, que nos apoya y que nos está alentando todos los días. A toda Bolivia. Terminamos tercero en la categoría, en la T3, o sea que estamos muy felices. La verdad que vinimos con la idea de apretar desde el primer momento. Hasta Salta íbamos primero en la categoría, que era la mitad del Dakar. Luego tuvimos problemas mecánicos ahí con el tema de la manguera de los inyectores de diésel. Nos caímos hasta el 60 y tantos puestos y tuvimos que remontar, salir a atacar, 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 hasta que terminamos en el 40 y algo, que estamos ahí al medio, creo que el 45. Así que estamos contentísimos, la verdad que es una experiencia increíble. Esto había sido duro, duro de verdad. Llegó un momento en que tuvimos altibajos ahí, tanto en el motor, aquí también con Joan, la temperatura nos jugaba en contra, el cansancio, los nervios, pero la verdad que la satisfacción ahora se olvida de todo. ¡Gracias!